La pandemia por el COVID-19 ya dejó en dos meses y medio de aislamiento social más de 1.500 empleos informales en el sector gastronómico, en el que el 30% de establecimientos ya no volverán a abrir, indicó Marci Besaleel Pacheco, presidente en Cancún de Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados. El líder gastronómico confió que a partir de este lunes 8 de junio reiniciará actividades 25% de los casi 1.000 establecimientos gastronómicos que hay en la ciudad, es decir, entre 850 y 1.000, con una ocupación instalada de 30%. Estimó que hay 3.000 negocios del ramo en el municipio y con el reinicio de operaciones se podría reactivar casi 3.000 empleos. Sin embargo, no podemos abrir con staff completo porque tenemos mayor restricción por mesa, lo que nos obliga a trabajar entre 40 y 50% de las plantillas de los restaurantes. Marci Besaleel comentó que el servicio a domicilio se seguirá implementando, incluso que están en negociación con otras aplicaciones para que el servicio sea más barato que con las tradicionales, por ejemplo Uber Eats y Rapid, y estimó que las pérdidas son millonarias y que cuantificarán hasta superar la pandemia.